Buenas amigos, voy a dibujar los planetas Este es el celeste, este es el Saturno Este es el Saturno Este es el celeste Este es el celeste Questo es el Saturno Este es el favour tiene un acuerdo Este es el Florime L present elción de mon Amlogiu Mira, esta es muy feliz, solo tenía una lengua, esa es Mel Té, mira este es un estés especial, esta es una especial, mira todos están tristes, por qué, por qué están tristes, si come mucha basura, la planeta y la tierra y el sol, no come basura, solo comida como que esta feliz, le pide una locura de, mira todos están tristes, mira los dos están felices, mira el sol está feliz, porque tiene mucho calor, mira los dos están felices, ¿Los planetas? ¿Otro planeta? ¿Cuando sea grande vamos a ser nuestra astronauta? ¿Y me vas a llevar a la luna a pasear? ¿Lo prometes? Ay gracias Mira los dos están felices, me voy a subir mi especial, te voy a llevar a pasear mi nave ¿A dónde me vas a llevar? Para acá ¿Me vas a llevar a otros planetas? Este, sol ¿Pero nos vamos a quemar? A ese Así mejor nos vamos a nuestro planeta ¿Vale? Este y 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 este Solo podemos vivir en la tierra porque hay agua y oxígeno y nosotros necesitamos respirar y tomar agua Si hay agua y si, y si vamos a visitar y respirar Exacto, ahí si podemos respirar Que lindo mi planeta mami, hace por allá Estamos en tu planeta mi amor No te preocupes ¿Y los bebés? Los bebés Los bebés aquí viven ¿Y las mamás aquí viven? Si ¿Y los animales también? Es el mejor nuestro planeta Si, es el mejor Porque tiene mucha agua Y oxígeno Y muchos círculos Este ya es bebés Guau Que lindas estrellas Guau Que lindas estrellas Me marcas todas las estrellas brillan ¿Te gusta mi dibujo de la espacio? Si Tame un like y suscríbete a mi canal Bye bye y adiós Mamá Mamá Cuítame mi granita Por favor Es este, es este No tienes azúcar Por favor Cuítale el agua Dame un like y suscríbete a mi canal Y adiós mamá Cítate Tame un like Aparec Un saludo